La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Al derecho y al revés, programa número 51. Sí, señores, ya pasamos el límite de los 50 programas. Estamos embalados más de un año de estar en el aire. Increíble. Pensábamos que esto iba a ser una especie de juego de un par de semanas. De un mes. Tal cual. Hace más de un año. Increíble. ¿Y con qué vamos hoy? Bueno, en primer lugar vamos a decir, estamos con Alfredo Popritkin, Alejandro Drukaroff, está Alberto Buceto, está Marcelo Castro Giovanni, y tenemos un invitado en el piso de aquellos. Súper especial. Sí, señores. Se trata de el muy conocido doctor, constitucionalista, abogado, Daniel Zapsay. Le damos la bienvenida a Daniel, pero vamos a mencionar solo dos o tres cosas de él, porque realmente nos llevaría todo el programa a mencionar el CV, el currículo. Pero digamos que Daniel se recibió de abogado nada más y nada menos que a los 22 años. Para que sepan. Para aquellos que dicen que uno no puede recibirse de jovencito. Bueno, Daniel es un ejemplo. A los 22 años ya tuvo su título de abogado. Inmediatamente fue becado para hacer un posgrado en Francia, que lo completó. Y ya después de eso estableció sus contactos en ese país y hasta la actualidad entiendo yo que casi todos los años lo invitan. Es un profesor invitado en la Universidad de Estrasburgo a dar clases sobre temas de derechos. Será derecho constitucional seguramente. Y también en la Universidad de Austin, Texas, en donde concurre asiduamente. Pero también recientemente Daniel ha sido distinguido como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Así que Daniel te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Es un enorme placer. Yo perdóname que agrego dos cosas porque yo sé lo que para él significa. Profesor titular en la UBA hace muchos años y presidente de la Fundación de Recursos Naturales. Que es un... Es decir, yo creo que Daniel hace dejejo justamente en Derecho Constitucional y en el tema de los recursos naturales y el ambiente. Exactamente. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FARM, que tiene una larga e importantísima trayectoria. ¿Y qué significa ser presidente de la Asociación de Derecho Constitucional? Para mí ha sido realmente como un regalo de la vida, ¿no? Porque es lo que nuclea a todos los constitucionalistas o a muchos de ellos de la Argentina y que ha tenido aparte en su trayectoria presidentes como Espota, como Vidar Campos, como Rosati, antes de que yo lo haya sido, como Antonio María Hernández, bueno, y Paro, pero realmente muchas de las figuras más destacadas de nuestro derecho público la han presidido. Así que sí, significa mucho para mí. Es un doble honor tenerte por aquí. Bueno, gracias. Yo quería, Alfredo, abrir justamente con Daniel, pasando muy rápidamente dos audios de un minuto cada uno, con algunas palabras del doctor Lorenzetti en la apertura del año judicial. Bueno, porque eso señalemos esta cuestión. Hoy justamente fue la apertura oficial del año judicial, es decir, normalmente el Poder Judicial lo hace mucho más temprano, lo hacían en febrero, no sé por qué se retrasó. Para mí tiene algo que ver esto con el palmar con algunas cuantas medidas que está lanzando y poniendo en marcha el Ejecutivo. Bueno, de eso se trata, porque no fue un acto formal, estuvimos con vos allí y realmente fue un acto que pretende ser un punto de partida de una transformación o por lo menos una respuesta autocrítica también de la cabeza del Poder Judicial con una sociedad que tiene un serio cuestionamiento hacia la justicia, como hacia las instituciones en general, pero en particular la justicia en las últimas encuestas figuraba 13 de 14 instituciones. ¿Qué te parece si escuchamos el audio y lo comentamos un poquito? No podemos pensar, como decía Albert Einstein, que sin esperar resultados diferentes, sino cambiamos los procedimientos. Tenemos que pensar más en grande y cambiar los diseños institucionales y los procedimientos, hacer una gran transformación profunda. Debemos hacer una autocrítica dentro de los Poderes Judiciales acerca de cómo estamos funcionando. Todas estas preguntas requieren grandeza, requieren que pensemos en el país y no en los intereses individuales, en los intereses de las corporaciones, en los intereses económicos, políticos. Nosotros debemos pensar en el pueblo de la Nación, en el país, en la grandeza que necesitamos tener en estos momentos. Tragedia. Porque hace muchos años que vemos que se hablan de los mismos temas y nunca podemos generalizarlos de manera sistemática. Por ejemplo, hace más de 30 años que se discute en el país acerca de mano dura y mano blanda. Recordemos en el año 2000, en la provincia de Buenos Aires, una gran reforma para combatir la delincuencia. Recordemos cuando estaba la tragedia de Axel Blumberg, 300.000 personas manifestando. Y siguieron las manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país y siguen las manifestaciones de nuestro pueblo en busca de mayor seguridad. Pero nosotros seguimos con las discusiones y no con las soluciones. No es posible que nos pongamos de acuerdo, como en muchos otros países lo han logrado, en un sistema razonable que respete las garantías constitucionales y al mismo tiempo logremos resultados efectivos en materia de seguridad y logremos que nuestra gente viva más tranquila. No es posible hacer esto. Por eso los hemos convocado a buscar unas reglas de armonización en este tema. Bueno, seleccionamos un par de minutitos, pero que tienen bastante esencia. Daniel, nos interesa mucho tu opinión. A mí me parece muy importante que el Presidente de la Corte haga un discurso de este tipo, donde hay una forma de ponerse en cuestión. Me parece que es una respuesta a lo que pasa en la sociedad. Si nosotros observamos encuestas recientes, en un orden decreciente sobre 14 instituciones, el Poder Judicial está en el número 13. Más del 80% de los argentinos consideran que funciona mal, se quejan. Entonces, me parece que esto lleva en gran medida al Poder Judicial a trabajar sobre la agenda de reformas. Por otra parte, creo que como muy buenos políticos, o por lo menos el Presidente de la Corte, lo cual no es malo, ya que la reforma se va a hacer, empecemos desde adentro, que no nos la impongan desde afuera. Porque si uno observa los aspectos a reformar, la mayor parte de ellos, los más importantes, necesitan de leyes. Lo que puede reformar, que me parece muy bien, el Poder Judicial en sí mismo, son aspectos procedimentales que ayudarían muchísimo, pero que no son los temas más importantes, más trascendentes. Ahora, ¿vos cómo ves la perspectiva? Porque vos sos parte también del plan Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, que ha venido trabajando en direcciones parecidas, y siempre te caracterizaste por una gran independencia de criterios. Yo te escuché criticar a los gobiernos en sus errores con independencia de quién fueran. ¿Vos ves posibilidades de que esta vez se pueda avanzar en temas como, por ejemplo, los tiempos de los juicios, en particular las causas de corrupción? El tema de Comodoro Pi como un fenómeno tan complejo que todos queremos resolver. ¿Pensás que se puede avanzar? Ahora, primero no estoy en Justicia 2020, sino en un consejo asesor donde estamos juntos, pero no estoy en el programa Justicia 2020, bueno, es un matiz, pero no me quiero arrogar. Yo soy ambivalente en lo que me preguntás. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción y todas las dilaciones y todo el manoseo, ¿quiénes son los culpables de eso? Los jueces de Comodoro Pi. Sí. Entonces, pensar en que la reforma va a venir desde adentro, desde ellos mismos, que son los grandes protagonistas de la decadencia, de esa rama del poder judicial, y por lo menos uno se plantea un punto de interrogación muy fuerte. Bueno, mira, justamente quisiera, y a propósito de lo que acabas de decir, Daniel, quisiera comentar que yo también compartimos hoy con Alejandro la presentación, la apertura del año judicial, pero después a la tarde comenzaron a funcionar una serie de comisiones que se formaron dentro del Poder Judicial que estuvieron vigentes hoy entre las 3 y las 6 de la tarde, y siguen mañana por la mañana y mañana por la tarde. Bueno, las 3 horas que tuvimos hoy de sesiones, yo participé justamente de la comisión que aborda el tema del retraso de las causas, las demoras de las causas, orientadas a temas de narcotráfico, investigaciones complejas, etcétera, trata de personas, etcétera, etcétera. Bueno, la mayor parte de los asistentes eran jueces federales en su gran mayoría, no sólo de la capital federal, que había unos cuantos, incluso presidiendo, digamos, la comisión, sino formando parte de ellas, muchos jueces del interior también, con quejas muy particulares. Bueno, en concreto, y sumando a lo que vos decís, los escuché con muchísima atención y los encontré muy desorientados, aunque muchas de las cosas que dicen fueron expresiones o relatos de lo que ellos están padeciendo en estos momentos, como problemas, como formando parte justamente de eso, del problema, pero no aportando ningún tipo de soluciones. En el discurso de esta mañana del presidente de la Corte, yo quedé bastante satisfecho porque lo que está pidiendo Lorenzetti es, hace años que dice él que estamos intentando introducir modificaciones para mejorar, aligerar la justicia, mejorar una cantidad de cuestiones. No logramos resultados, hizo esa autocrítica, palabra más, palabra menos, y lo que está pidiendo es respuestas y soluciones inmediatas, más allá de las reformas legales que sean necesarias implementar, los cambios en los códigos de fondo o procesales, etcétera, etcétera. Y era de suponer que las comisiones que empezaban a sesionar hoy mismo a la tarde, irían en esa línea, irían con respuestas, porque qué es lo que pasa con los juzgados. Leyes vigentes hay muchas, no hay que esperar que cambien. Sí, son superables, mejorables, hay que modificarlas, pero eso va a venir en un plazo no muy breve. La cuestión es que en el corto plazo eso no se va a conseguir. Y lo cierto, lo cierto es lo que yo estoy creyendo y pensando que si no se adoptan mecanismos que permitan modificar los sistemas de trabajo interno de los jueces y de los juzgados, esto no va para ninguna parte. A eso te quería acotar algo. Nosotros sabemos que las cosas cuando bajan a tierra necesitan de personal idóneo para bajar las órdenes de los jueces, aún las órdenes de los fiscales. Entonces, un poco mi pregunta del doctor Sarsay era, ¿realmente tenemos una policía judicial útil, eficaz, formada, como para poder seguir las instrucciones de los fiscales? Es más, ¿tenemos buena cantidad de fiscales como para que esto pueda llegar a implementarse? ¿No es esa una de las razones del escepticismo que yo veo aún en amigos míos jueces que dicen, hacemos todo lo que podemos y, bueno, el tiempo nos traerá alguna solución? Pero como dice Alfredo, ellos no dan la solución. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que no solamente hay que mirar a los jueces. Usted hablaba de la policía judicial. La policía judicial depende mucho más del Ejecutivo que del Ministerio Público. Entonces, eso ya de por sí es una aberración. ¿Por qué? Porque le impide al fiscal ser realmente independiente. Está dependiendo de sus investigaciones y lo de corrupción casi siempre es el poder ejecutivo. Resulta que depende de un cuerpo que a su vez depende de aquellos que hay que investigar. Entonces, ya eso me parece una aberración. Bueno, una pregunta muy buena porque va justo a un punto que permite ver cuáles son las contradicciones internas de este sistema. Y respecto de lo que me preguntabas vos, Alfredo, los jueces tienen un espíritu de cuerpo tremendo y son muy conservadores. Cuando uno observa lo que para muchos es que ahora van a pagar el impuesto a las ganancias, no van a pagar nada porque es solo para aquellos por venir. Pero siempre que no pertenezcan al ámbito judicial es una burla. Entonces, eso es peor que nada porque es una burla. Pero pueden vender un título. Temo que con lo demás que empiecen a pergenear pase más o menos lo mismo. Que todo esté imbuido de una enorme cantidad de trampas. No quiero ser negativo, pero ya uno tiene una cantidad de años y me parece importante advertir a la gente. La gente como nunca es la ciudadanía. Realmente en un porcentaje muy grande, por lo menos con quien yo me topo, tan ansiosa que la justicia se reforme. Y tiene una bronca inmensa. Eso es muy bueno porque es el caldo de cultivo que esperemos arroje los frutos. El tema del pago de las ganancias. Si el pueblo decidió que tienen que pagarla porque es razonable que lo hagan, porque los demás no podemos estar pagándole la salud y la educación de los hijos de los jueces. Es un privilegio. Bien, ¿cómo ellos mismos aceptan esa situación? Yo no podría aceptarla. Personalmente yo no podría aceptarla. De hecho el tema hoy no se tocó. El tema hoy claramente se arruinó. Yo te iba a hacer dos preguntas que tienen que ver obviamente con tu conocimiento y tu especialidad de constitucionalista. Una vinculada con el Consejo de la Magistratura, que sé que conoces muy a fondo el tema y tenés una preocupación. Hay una propuesta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires de obligar a que las definiciones de los concursos se hagan en no más de 90 días. Eso lo presentaron justamente en este marco de la Corte. Y que a partir de ahí, si en los 90 días no se tomó la decisión, el Consejo tenga que aprobar el orden establecido del concurso. Sería bueno que le expliques un poco a la gente cómo funciona ese proceso de designación de jueces y por qué 90 días, que parece un plazo muy razonable, sería un avance extraordinario. Para mí es una demanda muy justa. Actualmente funciona a través de un sistema en que se comienza por un concurso oral, un examen oral y escrito. Primero escrito y después oral. Que lleva una barbaridad de tiempo. ¿Por qué una barbaridad de tiempo? Porque en el escrito se exige a su vez el análisis de todos los antecedentes. Y eso lleva muchísimo tiempo, porque además ya hace varios años que los jurados solo pueden corregir y tomar lo escrito. Todos los antecedentes no sé bien quién los evalúa adentro. Lo que permite ya cambiar totalmente la calificación. Es decir, todo es muy oscuro, muy opaco. Después se pasa a la oposición oral. Y después a las impugnaciones. Es una fábrica de impugnar. Impresionante. Y eso para enormemente los concursos. Pero además el Ejecutivo tiene mucha injerencia por la politización interna del Consejo. ¿Por qué? Porque la mayoría son políticos. Los legisladores que no tendrían que integrar el Consejo porque es inconstitucional. Una persona no puede estar en el legislativo y en el judicial. Tendrían que ser juristas designados por las cámaras. Pero se lo reservaron para ellos. Pero además entre los 6 legisladores, que representa el Ejecutivo, 7. Sobre 13, imagínense. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque está esto en comunicación con el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, si viene una lista que no me gusta el que puede salir o cómo se arma la terna. Y se la detiene, se la pisa. Entonces, el exigir un plazo va a ordenar, va a llevar a que las cosas se hagan de otra manera. No así que realmente es nefasto. Daniel, vos sabés que este es un programa que es escuchado principalmente por Doña Rosa. Por la gente del común, por amigos nuestros, por conocidos, por gente de ciudadanos comunes. Y por lo tanto, yo creo que lo estamos, digamos, llenando mucho de cuestiones demasiado jurídicas. Y dijimos, ¿cómo arrancar una charla que sea realmente interesante, que permita hacer una comparación de lo que vivíamos hasta hace dos años y pico atrás y el día a día hoy? Y se nos ocurrió y pensamos en aquel famosa, la famosa participación tuya en el coloquio de idea en Mar del Plata. Y dijimos, bueno, arranquemos con aquel, una partecita pequeña de aquel famoso audio y discurso que es memorable realmente y no podíamos dejar pasar de tratarlo, por lo menos en su medida. El Estado, el gobierno en realidad que se cree Estado, le tasé moi, hemos vuelto Luis XIV, en los discursos la Presidenta siempre lo dice, yo soy el Estado. Y ahora aparece el proyecto del Código Procesal Penal. En donde tuvimos a la Presidenta ayer como profesora de Derecho hablando, ¿no? Sin embargo, cometió errores realmente calamitosos desde el punto de vista del conocimiento del Derecho. Tanto que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más, lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro, lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo. La forma más reaccionaria del derecho penal. Pero además, eso es convertir a estos señores en una invitación a seguir delinquiendo. Porque qué mejor que no juzgarlos. Vamos a ser el gran santuario del delito. Vengan extranjeros y total los echamos. No, va a ser bárbaro. Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de Derecho que no creo que sea abogada. Estoy casi convencido. Ahora que muestre el título. Bueno, más allá del tema del título, el concepto me parece que va bastante, bastante más adelante. Fue profundo el cuestionamiento y no tuviste respuesta. No, no tuve respuesta alguna, salvo me llegaron, digamos, una cantidad de amenazas. No fue gratuito. Pero bueno, ya lo he contado en otros programas, pero fue muy feo realmente. Trataron de callarme y después una cantidad, digamos, de burlas. Sí, y algo muy bajo que eso no fue dirigido ni siquiera a vos directamente, sino a personas de tu familia muy queridas por vos. Algo de lo más bajo que uno pueda llegar a pensar. Pero bueno, son las épocas funestas que nos tocó vivir y que justamente como decía recién Alejandro, todavía no sabemos si era o no era abogada. Porque si no lo fuese, porque nunca llegó a demostrar ni a decir, a mostrar el título realmente que era lo que vos estabas pidiendo con justa razón. Si no lo tuviese hasta, pudo haber cobrado salarios de más, suplementos salariales justamente por haber sido abogada, si es que no lo fue. Así es que hasta el día de hoy nos quedamos con la duda, con la espina. Es más, ni siquiera se pudo obtener de los distintos organismos donde ella se desempeñó y que se le pagaba el plus por título, la copia del título que ella debió de haber presentado. Desde la Municipalidad de Río Gallegos, la Legislatura de Río Gallegos, Senado de la Nación, Diputado de la Nación, en fin. Acá nos enteramos por Adalberto que el título, ¿dónde estaba Adalberto el título? Bueno, el título fue pedido por la universidad y guardado por la universidad. Algunos sostienen que... ¿Guardado dónde? Guardado en una caja de seguridad del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es inusual esto. Porque, bueno, el rectorado decidió resguardar ese documento. Eso es lo que se dice. Si uno se pregunta por qué complicar tanto lo que podría ser mucho más sencillo, ¿no? Y lamentablemente está asociado un poco, me da la impresión a mí, con la idea del poder. Con la idea de que cuando alguien tiene el poder, después de un ratito empieza a sentir que las cosas son de él. Yo por eso, mi segunda pregunta que te iba a hacer como constitucionalista tenía que ver con algo que nos estabas ilustrando antes del programa. ¿Cómo funcionan las designaciones de jueces, en particular de jueces de la Corte Suprema, en otros países? ¿Son siempre de por vida, como acá? Bueno, el modelo presidencialista que nace en los Estados Unidos, en la Constitución de Filadelfia, es arbitra, es de por vida. No solo los jueces de la Corte, sino todos los jueces. Y eso fue imitado por casi todos los países latinoamericanos. Ahora, fíjate que en cambio, los países europeos continentales, prácticamente todos, en las constituciones post-Segunda Guerra Mundial, rompieron esa modalidad. Y tienen un plazo preestablecido que va entre 8 y 14 años. Lo cual está, digamos, fundado en la voluntad de que sean mucho más competitivos. Para los europeos, el que sean por toda la vida, impide la competencia e inclusive puede generar un amor por los poderes políticos que no sirve para la independencia. Y de hecho, si uno observa en la actualidad, los poderes judiciales de Francia, de Alemania, de España mismo, son de los mejores, considerados de los más perfectos y más independientes del mundo. Entonces, ¿qué digo? Aquello que muchas veces se hace creer en la Argentina, que la inamovilidad de los jueces es prácticamente un requisito del Estado republicano. Entonces, ¿quiere decir que esos países que nombré de Europa no son republicanos? Claro, y si uno lo compara con los profesores, nosotros hemos tenido que revalidar nuestra titularidad cada 8 años. Cada 7 años. 7, 8 años. 7 años. Y esto tiene que ver también con la declinación que puede tener cualquier ser humano, aún no por la edad, sino la declinación que puede tener en sus conocimientos, en sus habilidades, y entonces es mejor que pueda revalidar su título. Bueno, otra de las propuestas que está haciendo el Colegio de Abogados, justamente, es que los jueces tengan que participar de la llamada escuela judicial que se crearía y rendir exámenes y que esos exámenes sean considerados a los efectos de sus eventuales promociones para otros cargos. Y hoy no hay nada de eso, es decir, un juez es nominado y chau, de por vida. Es nominado, a pesar de que en el artículo 114, que es el que crea el Consejo de la Magistratura, en la Constitución, entre las obligaciones que están en cabeza de este Consejo, es la creación de una escuela judicial. Lo que se hizo es un pequeño kiosco donde se dan cursos sin ningún tipo de planificación ni nada, son brulotes que no sirven para nada, esta es la pura verdad, no una escuela. La escuela es otra cosa. Yo creo que sería excelente, excelente porque además la selección sería mucho más objetiva, no de repente de un momento que dio un examen, no, realmente es toda una evaluación que lleva una cantidad de tiempo. Sí, yo en lo personal hasta me he cuestionado varias veces el tema de las ternas, más allá de lo normativo, la verdad es que si se hace un concurso y alguien sale primero, porque esto ha facilitado, como decías vos, que el solo hecho de introducir a alguien en la terna garantiza que el Ejecutivo elige, ¿no? Y aún, mirá, perdóname, antes de esto, hará más o menos cuatro años, se modificó los distintos tramos del concurso y el tramo que se agregó es la necesidad de que los candidatos que están en el mejor lugar tengan que tener una charla, una entrevista con todo el consejo. Bueno, allí hay concursos en donde quien estaba en el segundo lugar pasaba a estar en el 14, y el del 14 en el segundo. Bueno, porque permite toda la discrecionalidad posible. Por supuesto, y política porque está formada por un órgano político. Que esto es muy importante que se sepa, y que no es tan difícil de corregir, eso es el mismo consejo, el reglamento del consejo lo puede modificar. Eso se resuelve por reglamento del consejo, es nada más que un procedimiento interno. Interno. Eso lo agregaron ellos mismos. Y esa entrevista otorga un puntaje de tal magnitud como para cambiar el orden del concurso. Así sea, no me preguntes por qué, yo no escarbé, pero de hecho yo creo que se han arrogado. Ahí aparece lo que vos decías de lo que implica tener el poder. Ellos se arrogaron esa posibilidad. Entonces, lo que fue bien o mal, un examen escrito sumamente detallado, o después un examen oral, se da de por tierra si la persona no es del gusto de, digamos, el staff político del consejo. Bueno, el caso, más allá de que uno tenga malos recuerdos, el caso de Rodríguez Varela, que ganó 22 concursos, y nunca se lo dieron por portación de apellido. Eso es un disparate. Es el caso que menciona Tato Yang en el libro de la justicia. Sí, sí, es un caso. Fue por eso, fue por eso. Era también el secretario que estaba trabajando también con el fiscal Campañone. Campañone. Sí, sí, claro. 22 concursos. 22. El único caso. Una preparación espectacular. Un extraordinario funcionario de apellido. Por portar apellido. Daniel, un poco te varió el enfoque. Y nos gustaría conocer tu opinión respecto de la postura de Eugenio Zaffaroni sobre algunas cuestiones que han ocurrido en los últimos tiempos en nuestro país en cuanto a su intervención. Pero vamos a hacerlo, si te parece, después de la pausa. Cómo no. Vamos unos minutos a irnos a una pausita y ya volvemos. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Estaba tan interesante la charla que nos quedábamos charlando nosotros, pero quedó... Quedó planteada la pregunta. Claro, pica una pregunta interesante. Quedó picando. Es un tema álgido porque tiene que ver con un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y actual juez de la Corte Interamericana. Y alguien que ha tomado en los últimos años una posición muy de política partidaria, pero quizás en un grado extremo que incluso hasta va en contra, no sólo contra el ejercicio independiente de la magistratura o de la profesión, sino también que algunas manifestaciones han generado preocupación en cuanto a inseguridad o desestabilización, si se quiere, no sé si es la palabra correcta, respecto de un Estado, digamos, constitucional, al cual ha llegado el actual presidente Macri de una manera absolutamente legal y por las urnas. ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí es una persona que no siento el menor respeto por él. En primer lugar, por su derrotero, que no sólo es zigzagueante, es lamentable. Digo porque él fue un absoluto defensor del proceso. Inclusive escribí un libro que es muy difícil de encontrar, que se llama Derecho Penal Militar, donde prácticamente daba letra para todos los que los del proceso hicieron con desapariciones y demás. Después fue el juez del proceso que rechazó más a Bias Corpus. Creo que Fernández Mejide dijo hace poco que le rechazó precisamente por el hijo, fue él. Después da un vuelco al abolicionismo, porque era lo que los tiempos marcaban. Evidentemente es una personalidad muy particular. Para mí no podemos olvidar el episodio de los prostíbulos, que nunca se investigó, porque creo que es gravísimo que un juez de la corte no pagaba impuestos y se jactaba de no pagar impuestos. Es decir, es una suerte de trasgresor serial. Yo creo que con eso él se siente como que en el resto del mundo está él y sólo él y los demás que se arreglan. Sí, más allá de su pregonada actitud garantista respecto a un país que ha padecido en todos estos últimos años esa problemática, y que hoy está en un brete para tratar de salir de ese exceso, digamos, ritual por parte de los jueces, dejando libres a los criminales con gran facilidad. Pero él generó algo que es una construcción en la cual los jueces penales, los fiscales penales, que han pasado los concursos recientemente, los profesores de derecho penal, tenían que recitar absolutamente el credo zafaronista, si no, no llegaban a ser ni picales. Bueno, por eso actúan como actúan. No te puedo creer. Sí, es así, te aseguro que es así. Qué increíble. Los ves a los que precisamente dan libertades condicionales de una manera loca, porque aunque el cuerpo forense les aconseja de no darlas a través del dictamen, y ellos igual proceden. Con lo cual, su nuevo protagonismo, su nueva foja, que es prácticamente estar al borde de la sedición, no me llama la atención. Porque todo eso está en línea de su personalidad, creo que es muy peligrosa porque ocupa lugares importantísimos. Ahora, no es una pregunta técnica, sino para que la gente entienda, ¿puede un juez, porque él sigue siendo juez en este momento, y juez de un organismo internacional, ¿puede un juez tener posiciones de política partidaria? Mirá, el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo eso, le impide el ejercicio de la profesión de abogado. Y él lo ha hecho respecto de la expresidenta, lo ha hecho en el jury contra el juez Axel López, que él lo salvó, y por supuesto que no puede realizar ningún tipo de actividad que tenga que ver con el partidismo. Igual que con los jueces de cualquier país del mundo, sino que independencia. Él no solo lleva a cabo actividades políticas, sino que las pregona con un determinado sesgo. Marcelo, tenías una pregunta vos. Sí, yo me quedé pensando, volviendo al tema del Consejo de la Magistratura, se habló de todas estas cuestiones reglamentarias, que eran factibles de ser modificadas sencillamente, y de todo lo malo que esto puede traer, y todo lo impuro que puede generar. Yo me quedé pensando, esta reforma, que incluyó el Consejo de la Magistratura ya hace tantos años, y que felizmente compramos como una mejora al sistema constitucional que teníamos de elección de jueces, o de designación de jueces. Realmente no se pone en crisis directamente el sistema de Consejo de la Magistratura en sí mismo. No habría que pensar en un sistema alternativo para esto, porque no ha dado sus resultados. Estoy totalmente de acuerdo, pero no es de ahora por los resultados. Si se mira el archivo, cuando se empezó a hablar entre las reformas, esto, yo estuve totalmente en contra. Me acuerdo que el que más fundó la oposición fue el doctor Alberto Spota, entre otros. ¿Por qué? Porque consideramos que no tenía ninguna tradición el presidencialismo. Es como meter un enclave que no funca, perdón, para hablar justamente para que la gente entienda. No va. Ahora, lo que se tendría que haber hecho era precisamente, ya que teníamos el modelo de Estados Unidos, seguirlo a sus últimas consecuencias. Es decir, desde el primer paso en el legislativo, es decir, y en el mismo Ejecutivo, dar una enorme participación al momento de que se realicen cada uno de los pasos. Es decir, primero la propuesta del Ejecutivo, después el acuerdo por parte del Senado, a la Comisión de Acuerdos, audiencias públicas, al libre acceso a la información, la televisión. Bueno, eso no se quiso hacer. Inclusive cuando en el 94 se modificó para que no fueran audiencias secretas, que el Senado sesionara como era antes, una aberración, se dice audiencia pública, pero en realidad es una cosa muy sesgada, muy pocos periodistas pueden entrar. Yo creo que habría que haber hecho eso, mucho más económico, no tanta historia. Se creó un monstruo y se lo desnaturalizó. Porque si uno ve el italiano o el francés o el español, es otra cosa, no hay políticos metidos adentro. ¿Para qué? Si era para despartidizar y despolitizar, los políticos antes de los pasos políticos, igual se dejaron. Las cosas que hacemos nosotros son realmente inauditas. Se logró totalmente lo contrario. Lo contrario. Terminó peor. Porque está más escondido que el poder político participa. Antes se veía mucho más. Porque había deliberación. Te llevo a la época actual. ¿Cómo no? En estos días nos enteramos de la renuncia del titular de la AFIP y su reemplazo por un funcionario vinculado al ministro de Finanzas, Caputo, con una trayectoria muy escasa en materia tributaria y con un patrimonio bastante abundante, pero radicado en el exterior. Pero esto se suma también con una cantidad de funcionarios que en los últimos tiempos están apareciendo con problemas con sus patrimonios, sus orígenes, sus vínculos, la procedencia. En muchos de estos casos no aclarados, en alguna situación sí se ha hecho, se ha intentado, pero realmente el tema va preocupando. Por otra parte, debemos reconocer, y esto se ha anunciado ahora el 1 de marzo en el Congreso por parte del Presidente, que se ha lanzado una reforma importante de la Ley de Integridad y Ética Pública. Esto es un punto a favor que habla bien, digamos, de las intenciones del gobierno. ¿Cómo ves toda esta situación? A mí me preocupa un poco, pero queríamos escuchar tu opinión respecto de todo esto. Es como una mezcla de impresiones. A mí me preocupa porque, evidentemente, para mí Abad siempre fue una persona intocable, siempre le tuve admiración, además de como profesional, un hombre honestísimo, lo he tratado, así que me dio mucha pena que renunciaste, como me pasó con Carlos Balvin en la Procuración del Tesoro. Correcto. Ahora, yo me pregunto, ¿es realmente para desnaturalizar los órganos de control o es un problema de etapas que tienen los funcionarios y luego se los cambian? Bueno, eso lo vamos a ver sobre la marcha, ¿no? Sí. Cómo se da el funcionamiento de estos organismos. Por otro lado, efectivamente, la Ley de Ética Pública y de Responsabilidad, hace mucho que lo pedimos, esperemos que tenga muy buen contenido. Por ahí vi algún proyecto y me pareció bueno. Sí, el contenido, pero tiene que pasar todas las etapas del Congreso. Por eso, yo creo, y esto es muy importante decirlo, el Ejecutivo realmente ha elaborado muchos proyectos, el Ministerio de Justicia en particular, y de muy buena calidad. Por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura, el primer proyecto, después se fue destiniendo, pero el primero, para lo que es el Consejo de la Magistratura, que me preguntaba, bueno, la verdad que quedaba bastante bien. Lo que pasa es que acá hay que poner el ojo también en el Legislativo, porque hablamos todo el tiempo del Ejecutivo, del Judicial, pero el Legislativo se tiene que arremangar y poner a trabajar, que no lo hace. Han sacado poquísimo. No solo ponerse a trabajar, sino que hacerlo sin mirarse a sí mismo, porque si muchos de los funcionarios sospechados, justamente, pertenecen al Legislativo, cuando aparece una ley como la distinción de dominio, o de integridad o de ética pública, bueno, los primeros que van a levantar la voz, van a ser ellos en contra de esta norma. Eso fue un dato interesante, porque el discurso de Lorenzetti de hoy, hubo un párrafo fuerte sobre el tema corrupción, digamos fuerte, porque lo dice el Presidente de la Corte, ¿no? Sí, es verdad. Reclamando la sanción de la extinción de dominio también, y haciendo eje en la reciente medida de la Corte de disponer de los bienes confiscados en las causas, tanto de narcotráfico como corrupción. Tenemos ese audio, es un minutito. Incluso destinarlos a las ONGs. Tal cual. De parte de esos bienes. Ahí tenemos un minuto de Lorenzetti. Pásalo, por favor, Fede. ...de nuestro país. Luchar contra la impunidad significaba un cambio de paradigma que muchos países hicieron. Nuestros sistemas procesales fueron pensados en la defensa porque había que defender frente a los abusos del Estado, frente a los abusos de muchos otros. Entonces había que diseñar un sistema defensivo en materia procesal penal. Pero las sociedades fueron cambiando y se necesitó un sistema más pensado en el ataque. Y no hay ataque si se usa la defensa. Entonces hay países que cambiaron fuertemente. Concentraron las defensas, limitaron los recursos y se concentraron en la lucha contra la impunidad. Reformas que en nuestro país no se hicieron. Cuando vino aquí el juez Moro, hablábamos muchísimo de estos temas y él nos decía que cuando tenía una causa, tenía solo esa causa. Y además un juez adicional que lo ayudaba en esa causa porque era una mega causa. No repetía dos o tres veces el mismo procedimiento como sucede entre nosotros, que se hace una vez, y luego en el tribunal oral se repite. Tenía un sistema de investigación que le trae al juez los hechos ya aclarados y el juez solo tiene que analizar la legalidad. Los recursos están limitados. Es decir, hubo cambios legales para pensar en un sistema que defendiendo las garantías permita luchar contra la impunidad. Bueno, me pareció interesante el párrafo, ¿no? No sé, Daniel, qué pensaba. Por supuesto, me parece interesantísimo. Él está comparando con una situación que posibilita la investigación más grande de estos últimos años, que es el lavallato. Hay que reconocer que la Corte, perdone. Sí, no, te estaba preguntando. La Corte, que bueno, él es el presidente, en los primeros años, hizo varias reformas en el funcionamiento de la Corte Suprema muy interesantes. Por un lado, la transparencia. Antes para llegar a una sentencia era un lío. Ahora desde el momento en que se dicta el Centro de Información Judicial es estupendo. Las audiencias públicas, el tema de los amicus iures, son todos temas muy importantes junto a otros que los vehiculizaron desde la Corte, él creo que estuvo a la cabeza, y que fue importante. Sí, también debemos recordar que los jueces de la Corte no publican sus declaraciones juradas, no las conocemos, y este es un tema que un poco desdibujan, ¿no es cierto? Igual vos tenés toda la razón, son dos ángulos distintos, ¿no? Lo que está resaltando Daniel, inclusive va de la mano. Es institucional. Hoy se habló de expediente digital, se habló de que siguen cosiendo, la gente puede no entender lo que voy a decir, los expedientes judiciales se siguen cosiendo con aguja e hilo, digámoslo, que se sepa. En esta época donde entramos al banco por el celular, las causas se cosen con aguja e hilo. Bueno, obviamente para eso hace falta plata, y hay muchas cosas que no son resortes de la Corte. Pero a mí me pareció muy interesante el planteo de las megacausas, por ejemplo. Dijo bien Lorenzetti, Moro tiene una causa, pavada de causa, pero se puede dedicar a la causa. Tiene, como con Alfredo lo hemos visto, policía judicial, investigadores, técnicos en informática, especialistas en sistema bancario. Excelente fiscal. Fiscales que son un equipo. Lo acompañan, no sé. Entre partes y va a venir en muy poco tiempo el fiscal general de Curitiba también. Y va a ser otra experiencia. Pero yo creo que esto va de la mano. Fíjense que otro de los temas que teníamos hoy, Alfredo nos podés actualizar un poquito el asunto, son las varias causas que van a juicio oral, en las cuales la acusada es la expresidenta Cristina Fernández. Sí, para eso hay que prepararse y hay que tener un sistema judicial en forma, entrenado, en donde no son tres los jueces de los tribunales, que ahora son cuatro porque se piensa siempre en el juez de reserva por si alguno pide licencia o le pasa algo durante el largo proceso. No olvidemos que las megacausas, no sé, duran por ahí uno, dos, tres años, depende, y quizás por la enfermedad de un solo juez se suspende todo. Bueno, hay una cantidad de factores que influyen, entonces hay que preparar toda una estructura, hay que desafectar esos jueces a otros casos, en fin, hay que invertir. Es verdad, hace falta toda una reforma importante, un cambio de actitud frente a toda esta problemática. Pero a nosotros nos interesa siempre la opinión de Daniel, ¿por qué? Porque él tiene una visión mucho más general, desde quien mira el país desde la Constitución, ¿no es cierto? Y desgrana absolutamente toda la problemática interna y la actualidad a partir de ese concepto que no muchos tienen tan claro, ¿no es cierto? No sé si Daniel nos puedes agregar algo al respecto. No, todas estas cosas me parece que pueden ser avances importantes. El hecho de acelerar los procesos de corrupción y de evitar la cantidad de apelaciones que se puede hacer, me parece que son también cambios muy importantes, algunos de ellos por ley, porque son temas de códigos procesales. Pero lo importante es que él lo plantee, que haya una verdadera inquietud sobre las cuestiones de juicios vinculados con la corrupción, aunque dicho sea de paso, fíjense que de todos los exfuncionarios que están presos, ninguno ha sido hasta ahora condenado. Estamos corriendo contra los plazos de las prisiones preventivas y al mismo tiempo nos preguntamos qué está pasando con esos procesos que van a una lentitud impresionante. Entonces que esto sirva también para que aquellos que de algún modo y nuevamente están deteniendo las causas, pongan las barbas en remojo. Hoy el Presidente de la Corte hizo una mención específica a una invitada a nuestra del programa, una persona por la que tenemos un sincero afecto y un gran respeto, que es María Luján Rey, la madre de Lucas, una de las víctimas de Once. Y la tragedia de Once sigue sin ser fallada en casación, teniendo fallo de tribunal oral y hace, ¿cuánto? Ya dos años que está en casación. Son esas cosas que cuesta entender, ¿no? Daniel, yo te iba a hacer una pregunta un poco más, quizás no sé si punzante, pero muy concreta de la realidad. Mencionamos las causas de Cristina que van a juicio oral, ¿no? Tenemos la denuncia de Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA, la mega causa de corrupción de la obra pública en Santa Cruz, donde se le acusa de la responsabilidad por todo el armado de Báez como contratista, los pagos en exceso, las obras que no se hicieron, etcétera, dólar futuro y el encubrimiento mismo del, es decir, mejor dicho, del caso Nisman también. ¿Cuál es de esas o cuál o cuáles ves vos como más complejas para el expresidente? Bueno, yo diría las dos últimas. Uno, el escándalo del modo como se manejaba la obra pública, porque creo que es el símbolo de la corrupción de la era acá, inclusive con todo el fenómeno de los hoteles, que aparecían como hongos, que estaban absolutamente vacíos y sin embargo aparecían como llenos, el fenómeno de blanqueo. No solo la adjudicación totalmente direccionada, sino el blanqueo y lavado de dinero, o sea, hay de todo ahí. Entonces la veo como un ícono. Y el tema de la denuncia de Nisman, bueno, también, pero por otros motivos, ahí se juegan valores. Es decir, ahí aparece la imputación de probable traición a la patria, ahí aparece inclusive la posibilidad de que para llegar a ese memorándum vergonzoso, lamentable, quién sabe lo que se negoció. Aparece a su vez la existencia de todo un gobierno en las sombras de personajes de avería que no tendrían ni siquiera que llegaran a ser porteros de la casa de gobierno. Es decir, una cantidad de elementos que son muy graves, pero que también marcan una manera de gobernar absolutamente al margen de la ley. ¿Y qué opinas de la causa del dólar futuro? Porque es una causa que el común de la gente no la tiene muy clara. La del dólar futuro creo que es más difícil de interpretar. Creo que para poder valorarla habría que meterse en el expediente. pero está en un margen muy fino entre lo que es una decisión política que por lo tanto está dentro de las facultades de un jefe de Estado o una decisión que si bien política a su vez produjo como un fenómeno digamos de rebote determinados delitos que sin esa decisión no se hubieran producido. Por eso digo, esta me parece menos importante porque creo que va a ser más difícil de probar. Las otras dos me parecen importantísimas. Yo tengo una pregunta que supongo se la hará el hombre común. Si está esta problemática de que las causas no avanzan y que tenemos temor de que queden después absueltos quienes debieron haber sido condenados. ¿Cuál es el resorte que existe para acelerar eso? Yo diría en la provincia de Buenos Aires, que yo soy platense, diríamos, bueno, tengo una denuncia ante el jury de enjuiciamiento y entonces voy al jury y bueno, llega un momento que el presidente de la corte que es el que preside en la provincia de Buenos Aires el jury se ve obligado a llamarlo al juez o insistirle al juez. ¿Esto en el orden nacional existe? ¿O cuál sería la forma? Se podría hacer perfectamente, lo que pasa es que no lo utiliza el Consejo de la Magistratura. Más bien pareciera que hay como una negociación en Bambalinas antes de llegar verdaderamente a una falta disciplinaria grave y sobre todo a la remoción. Lo estamos viendo. Fenómeno Rafecas y de alguna manera Canicova Corral habla a las claras, Rodríguez, Lijo, bueno, podríamos seguir, habla a las claras de cómo se tratan estas cuestiones. Pero sería fundamental porque si los jueces pueden actuar así de manera, con total impunidad, y los órganos que debieran controlarlo no hacen nada, al contrario, negocian para que se queden a cambio de algo, bueno, estamos muy mal. Yo iba a tocar un temita que no estaba en el temario, pero es de hoy a la tarde y es una noticia importante, más que nosotros hemos tocado temas que se refieren a los jubilados varias veces. El PAMI tomó la decisión de ir a fondo y cambiar el modelo de compra de medicamentos, cambio abrupto del temario, pero me parece que es una decisión para comentar, ¿no? Las obliga a las empresas, a los laboratorios a bajar 5% el valor de los remedios, no habrá más acuerdos cartelizados, son tratos individuales, se fija un techo de precio y se tiene que sostener el valor hasta que la inflación supere el 15%. Esto implicaría 6.500 millones de pesos de ahorro en el año para el PAMI y 2.600 millones de ahorro para los jubilados en la parte que pagan de los remedios. Y Daniel, vos te acordarás que el tema de medicamentos ha sido ciertamente sensible en la Argentina, ¿no? ¿Qué te parece? Sensible, tremendamente turbio y me parece una decisión excelente. Por eso es que la nueva administración, hay ciertas cosas que uno es crítico, pero hay otras que son muy buenas. Esto, recién me entero, me parece excelente, pero muy valiente. Porque no olvidemos que creo que el último presidente que realmente enfrentó a los laboratorios fue Arturo Humberto Iles. Sí, señor. Me pongo de pie. La ley es una tibia. Así después. O sea, que me parece un precedente importantísimo y que habla en esto muy bien del gobierno. El año pasado se sancionó la ley de acceso a la información pública. A pesar de ello, medios periodísticos, ONGs, han hecho intentos de solicitar, no intentos, han solicitado determinada información al Estado y a duras penas se ha suministrado, cuesta mucho conseguirla, demora muchísimo el obtenerla. Y también hay que reconocer que esta ley se sancionó durante el actual gobierno. También aparece una especie de contradicción. Se promueve la ley, se apoya la ley, la norma aparece, pero cuando llega el momento de aplicarla, resulta que se hace complicado ponerla en práctica. ¿No es cierto? Más allá de alguna posible reglamentación que aquí creo que ni hacía falta. ¿Qué opinión tenías al respecto, Daniel? Y bueno, es penoso porque vos sabés bien lo que costó. Uf, tremendo. Muchísimos años llegaron a la ley de acceso a la información pública. Finalmente se logró, evidentemente también es un enorme paso positivo, pero si después con la reglamentación o con la puesta en marcha empezamos a ver que hay muchos embudos, es preocupante, muy preocupante, y que ocurre como una modalidad argentina, ya pasando en general, hay muchas leyes que no son nunca reglamentadas. Es una herramienta que tiene el ejecutivo que pocos conocen y que es enorme. ¿Por qué? Porque indirectamente es como un veto. Es un veto mudo. Tardaron 15 años en reglamentar el artículo 130 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que vos conocés muy bien, es el que establece la responsabilidad por culpa o dolo de los funcionarios públicos. ¡15 años! No es un problema de un gobierno o de dos gobiernos. La Ley de Defensa de la Competencia no se llegó a reglamentar. El organismo dejó de existir sin haberse llegado a existir. En materia ambiental, justo que vos resaltabas, prácticamente todas las leyes no han sido objeto de reglamentación. ¿Y esto no anula en cierta medida la Constitución Nacional? Sin ninguna duda. Claro que anula. Yo hace tiempo presenté un proyecto para precisamente encontrar un sistema que impida que el Ejecutivo obre de modo tal que se oponga al Legislativo. Abroga la ley. Es una abrogación. Es una abrogación implícita. ¿Y qué hacía? ¿Disparaba automáticamente? Claro. ¿Después están funcionando? Sí, sí, que desde el mismo Legislativo. Habría que retomar. Si era la reglamentación. Ah, qué bueno. Habría que retomar. Habría que retomar. Vamos a volver. Y yo recuerdo que hubo un proyecto de esta mujer que es tan útil, que fue legisladora porteña de la coalición cívica, Diana Mafia. Diana Mafia había armado un muy buen proyecto. Bueno, nos están como siempre echando del aire y haciendo gestos desesperados. Muy contentos, Daniel, de haberte tenido. Y desde ya que vamos a pedirte que nos acompañes a alguno otra vez, sin duda. Y le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Gracias, Daniel, por estar. No, gracias a usted por invitarme. Gracias por conocerlo. Un placer. 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 Un placer.